Todo empezó allá por el año 2021, cuando la bichota interpretó su canción 200 copas en premios juventud. Sin embargo, aunque la medellínense obtuvo muchos elogios, también tuvo críticas, porque a la mayoría no le parecía de que utilizaran palabras altisonantes y fuertes en este tipo de género que se merece un respeto al país azteca. Fue entonces que le preguntaron a la princesa del regional mexicano qué opinaba acerca de la interpretación de Karol G. Sin siquiera mencionarla, dijo Para confirmar y no especular una rivalidad, le preguntaron si tenía ánimos de colaborar con ella, pero Angelita prefirió dejar un abanico de posibilidades en donde podría ser cualquiera y nunca expresó el deseo de poder colaborar con la colombiana. Ella nunca sabe, quién sabe, yo tengo muchas amigas en ese ambiente, así que puede ser. Pues no solo la tildó de malhablada, sino que también la desconoció. Yo ni siquiera la he conocido, a la pobre mujer. Y aquí como que ya veíamos algo raro venir. Oh wow, that's incredible, that's amazing. ¡Ah! Pero esta no fue la única ocasión donde la esposa de Noda le tiró. El siguiente dardo fue en un podcast donde expresó lo siguiente. Pues no debes ser cantante si no saben cantar. Que el público se merece su respeto de que ellos pagan un boleto porque te quieren escuchar en vivo cantar. Esto es referencia a que Karol G. utilizaba playback en sus conciertos. Y no fue hasta el 2024 que a la intérprete de Tusa se le ocurrió tomar revancha. La verdad a mí me gusta mucho. A pesar de que no estoy de acuerdo con muchas de tus cosas creídas que haces. Al mismo estilo que Kazoo con sus esponjas, ella publicó un estado donde menciona. Un rotundo gancho al estadounidense que canta regional mexicana. Una colaboración con Karol G, ¿nos puede sonar por ahí? Me muero, muero. ¿Será que Angelita contestará a la colombiana? Su música no es la mía, la verdad tenemos rollos muy diferentes. Bueno, no voy a decir. No, ¿quién crees que inició este pleito realmente? Pues soy cantante, ¿no debería de cantar bien? Es que no todos cantan bien. Yo lo sé. Aunque para nuestra suerte, sea cual sea como vaya a terminar este tema, siempre dice respuestas muy picosas. Pero admiro mucho el buen lugar que le está dando a las mujeres. No olvides seguirnos y compartir este video en las redes sociales.